¡Suscríbete al canal! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Tenemos que llevarlos de vuelta! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Solo vamos! Estifa, cállate. No querrás que ella nos vea. ¿Ella? ¿Cómo que ella? Alex, eso no tiene sentido. Ok. Eso es un huevo de tortuga. Son muy pequeños y muy frágiles. Tenemos que llevarlos de vuelta con su madre antes de que ella note que no está. Ah, eso es fácil. Solo debes caminar hacia ella, decirle hola, tienes una bonita charla y luego boom es lo que busca y te alejas. Fácil. ¿Estás loco? Si ella nos ve caminando con uno de esos huevos no va a terminar nada bonito. ¿Alguna vez has visto a una mamá tortuga protectora? Digo, yo tampoco, pero me imagino que es muy lento y muy doloroso. Sobre todo lento. Sí, tienes un buen punto. Todo lo que tenemos que hacer es devolvérselo antes de que el bebé nace. Psst, Alex. ¿Por qué hay un pequeño alien dentro del huevo? ¿Y por qué me iba a comer eso? No seas tan grosero. Es una pequeña tortuga. Solo hay uno. Te llevaremos a tu casa a salvo, ¿sí? Muy bien. Voy a escabullarme con la pequeña tortuguita y tú, mientras tanto, necesito que distraigas a su madre. ¿Crees poder hacerlo? No lo sé, Alex. Ser el centro de atención no es realmente lo mío. ¿Qué? ¿Por qué me miras de esa forma? ¿Qué estás haciendo? Oye, deja de tocarme. Oye, suéltame. ¡Hey! ¿Qué digo? ¡Hey! Hola, señora tortuga. Tengo algo súper importante que decirle a usted. Pero solo puedo hacerlo si me mira de frente. Ajá. Eso, señora. Siga adelante. Siga. Siga. Muy bien. Muy bien. Un poco más. No afloje. No afloje. Un poquito más. Y... ¡Listo! Muy bien. ¡Perfecto! Ok. Solo quería decirle que le queda realmente bien ese tono verde el día de hoy. Que digo, ¡Wow! Realmente quisiera mostrarle a mi amiga Alex. Si ella se apresurara y llegara aquí. Pero seguro está ocupada. ¿Qué sabe cómo es el tema de traficar? No. Aquí estarás a salvo, pequeño. ¿Estás usando maquillaje? ¿No? Oh, wow. Que digo, tienes una piel tan natural que las otras tortugas de seguro desearían tener. Oye, ¿no trabajarías para ser modelo? ¡Te ves como una modelo! Ah. F-Funcionó? Pues si te refieres a una familia feliz y reunida, yo diría que... Sí. Funcionó. Buen trabajo. Ah. Hicimos algo bueno hoy, Steve. Bien. Ahora vayamos a casa. ¿A casa? ¿Y qué haremos con los otros huevos? ¿Otros huevos? Wow, ¿cómo le haces para dormir tan rápido? ¡Suscríbete!